Bueno, recordarán que tiempo atrás, encontrándome yo trabajando en mi lugar de trabajo precisamente, hacen un allanamiento a mi domicilio, donde interviene la policía, yo estoy trabajando y bueno, hacen un acta, me presentan la orden de allanamiento, por supuesto que acaté eso, me sustrajeron o retuvieron una serie de elementos de trabajo, se lo he secuestrado, me labran un acta y bueno, eso pasa a consideración del fiscal. ¿El acta qué dice? ¿Que usted ejerce de manera inadecuada? Sí, bueno, el acta hace mención ante la denuncia presente por el presidente del colegio de kinesiólogos, de primera circuncisión, licenciado Tanto, a raíz de las investigaciones policiales, Carlos Ramírez, sin poseer título habilitante ni autorización para el ejercicio de medicina y kinesiólogosquía, publicitaba la atención de múltiples patologías, tratamiento integral de columna, pensamiento, hornear de disco, etcétera, etcétera. ¿Y dónde hago esta práctica? En el domicilio particular. Bien, hay algunas consideraciones al respecto. La primera de ellas, bueno, es a razón de este acta, hoy por hoy, el doctor, por favor, si puede ayudarme. Benítez. El doctor Benítez, aplica que se queda archivada y esta causa queda cerrada porque no encuentran propósito para seguir con la investigación del caso. Me decime de toda esta situación que en prima fase se me adjudica. Bien. ¿Está? ¿Previo a ello no le hace responsabilizarse por ninguna de estas causas? No. No, yo creo... Es una absolución, una absolución de la imputación. Exactamente. Gracias. Por ahí me pasa... Pero bueno, es así. Bien. Pasa por esa situación. Entonces, una vez hecho eso, yo tomé mi tiempo prudencial, di lugar a que actuara la justicia, que investigaran, que hicieran... Estuve, por supuesto, que hubo un entrado que fue quien me fue asesorando y tuvimos un tiempo prudencial y la justicia actuó en consecuencia. Bien. Yo estoy libre de las acusaciones hechas oportunamente. Bien. Ahora bien, en aquella oportunidad, la verdad que me viví envuelto en una situación muy complicada, muy fea, no se la deseo a nadie, porque en primera fase yo considero que la persona, lo único realmente auténtico que tiene son sus conocimientos y lo demás son todas circunstancias que tenemos alrededor nuestro. Hoy yo creo que todo el mundo me conoce. Vos, Freddy, personalmente me has dado lugar muchísimas veces en este medio donde yo pude desplaciarme un poco. Yo elegí una profesión, traté de hacer eso lo mejor posible. Carlos Ramírez nos prendió a hacer lo que hizo a través de leyendo el Pacto Urusú o alguna circunstancia de esa, ¿no? Yo a través de los años me fui preparando, tuve oportunidad de hacer diversos cursos y preparaciones en Buenos Aires, en el sur del país. Yo estuve viviendo un tiempo en el sur del país, ahí fui mucho lo que aprendí, en institutos privados, en la provincia de Córdoba, en Entre Ríos, en Rosario, etcétera, etcétera. Hoy me conseguí de una persona idónea en lo que hago. Siempre fui consciente. Nunca me hice pasar por lo que no soy. Todo el mundo sabe que Carlos Ramírez es masajista. Soy masajista. O sea, mi profesión se ha vuelto un sello de identidad, más que mi propio documento. Entonces, nunca dije ser algo que no lo soy. Oportunamente también dijeron, bueno, a ver, este hombre no tiene una habilitación para trabajar. Bueno, a ver, yo tengo una matrícula de masajista, cuyo número es 1267. Allá lejos y en el tiempo, en alguna oportunidad, yo hace prácticamente, hace 40 años estoy realizando esta profesión. ¿Sí? 40 años. Alrededor de 30, 30 y pico de años, como sucede en toda profesión, en todo trabajo, decidimos darle una formalidad, yo me fui inscribiendo. En aquel entonces, la comuna de San Carlos Centro me otorga un número de inscripción y de habilitación de mi trabajo, donde entra bajo una nomina de servicios personales no domiculados, masajistas, cuya matrícula de inscripción es la 2075. No soy un descolgado de la palmera, que hoy vine, leí un librito y me pongo a aceptar o cualquier cosa. ¿No? Después de tantos años vienen a cuestionarme, a ver, por ahí hay formalidades que con el correr del tiempo van cambiando, pero lo hecho, hecho está, lo escrito, escrito está. Pasa en todo rubro, pasa en toda profesión. Este, uno, a ver, yo en mi lugar de trabajo tengo una particularidad, por ejemplo, yo no tengo ningún cuadrito colgado en la pared. ¿Por qué? Porque considero que si le hago bien a una persona, lo voy a hacer a través de mis manos, de mis conocimientos. Obviamente, también como pasa en todo lugar, en todos estos años posiblemente, no hay duda, habré cometido algún error. Bueno, pido una disculpa pública por eso, pero ¿quién puede arrojar la primera piedra? ¿Está? Pero a su vez es parte de mi formación también. No obstante eso, estoy tranquilo porque he tenido la satisfacción de poder ayudar a mucha gente, a muchas personas. Ya te digo, me considero una persona consciente y que trata de hacer las cosas lo mejor posible. No quiero ahondar mucho en el tema porque hay muchas susceptibilidades dando vuelta. Dada un montón de cosas y circunstancias que pasa a la sociedad hoy por hoy, yo creo que la sociedad, todos estamos inmersos en una utopía grandísima, porque enseguida pasan estas cosas que en vez de actuar con coherencia, con sentido común, con diálogo, no, señalamos a diestra y siniestra, como viene en la mano, a título de qué. Yo creo que cada uno cumple un rol, cada uno sabe de su responsabilidad y lo mejor de todo es prepararse lo mejor posible y brindarse lo que uno sabe hacer. Competencia hay en todos los rubios, en todas las áreas, y está bien y es sano eso. Tenemos que ser conscientes de cómo lo manejamos, ser responsables y bueno, que cada uno siga su camino. Está muy bien. Bueno, lo cierto es que el fiscal decide archivar la causa. Tal cual, aquí está lo que... La resolución. La resolución del fiscal, tal cual. ¿Le da un poco más de tranquilidad a esto? Digo, ¿el trabajo es normal ahora? ¿Lo ha perjudicado esta situación? Mirá, Freddy, yo creo que pasa por lo siguiente. O sea, he tenido una gran satisfacción que oportunamente en esa ocasión un montón de gente, de personas que asisten a mí, de vecinos, de amigos, de conocidos, he recibido un apoyo unánime. Lamentablemente, una buena parte o una parte de la sociedad o de los medios en particular me han hecho mucho daño. Y a propósito, quiero hacer una pequeña salvedad, porque, bueno, nobleza obliga, ¿no? El hecho es que, justamente, hablando de medios, quiero hacer una mención para este medio en particular, para tu persona, Freddy, que fueron muy prudentes y que respetaron esta situación de forma muy honesta y debo agradecérselos. Por favor. Y, bueno, por lo demás, sí, fue un trago amargo, pero, bueno, la vida se aprende de todo, ¿no? Y, a propósito, Freddy, quiero ser leve, ya está, ¿no? Pienso que ya está. En su momento, cuando tuve muchas noches de insomnio, le digo, ¿qué decir al respecto si llega a esta instancia, si tenía esta oportunidad? Entonces, bueno, si me permitís, voy a leer un pequeño. Sí, por favor. Me viene a la memoria mi pequeña faula. No, en realidad tenía dos faulas. Una que hace lejos y en el tiempo, nuestro querido Juan José, en una humilidad, había dado a conocer la faula de la gallina. Es muy larga y no me la acuerdo muy bien, pero el hecho es que, cuando se despluma una gallina, ¿cómo volvés a plumarla, no? Sí, sí. La macana no está. Sí, la calumnia es como esparcir las plumas de una gallina en un viento. Cuando ya echan a volar, es muy difícil recogerlas. Y ponerse la gota de la gallina. Por eso la gallina tiene la fama que tiene, pobrecito. Pero bueno, ahí estamos. Y la otra faula que me pareció muy interesante, cuenta que alguna vez se cruzó el burro y el tigre. Y el burro le dice al tigre, el pasto es azul. El tigre respondió, no, no, el pasto es verde. La discusión se alzó de tono, se calentó, y los dos decidieron someterlo a un arbitraje. Para ello concurrieron ante el león, el rey de la selva. Ya antes de llegar al clavo del bosque, donde el león estaba sentado en su trono, el burro empezó a gritar, su alteza, cierto que el pasto es azul. El león respondió, cierto, el pasto es azul. El burro se apresuró y continuó, el tigre no está de acuerdo conmigo y me contradice, y molesta, por favor, castíguelo. El rey entonces declaró, el tigre está castigado con cinco años de silencio. El burro saltó alegremente y siguió su camino, contento y repitiendo, el pasto es azul. El tigre aceptó su castigo, pero antes le preguntó al león, su majestad, ¿por qué me ha castigado? Después de todo, el pasto es verde. El león respondió, de hecho, el pasto es verde. Y entonces el tigre pregunta, ¿pero por qué me castigas? El león respondió, eso no tiene nada que ver con la pregunta de si el pasto es azul o verde. El castigo se debe a que no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú pierda el tiempo discutiendo con un burro, y encima venga a molestarme a mí con esa pregunta. Moraleja La peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y fanático, al que no le importa la verdad o la realidad, sino la victoria de sus creencias e ilusiones. Jamás pierdas tiempo en discusiones que no tienen sentido. Hay personas que por evidencias y pruebas, por más que les presentes evidencias y pruebas, las discusiones que no tienen sentido. Hay personas que por más, perdón, muchas evidencias y pruebas que les presentemos, no están en la capacidad de comprender. Y otra que están cegadas por el ego, el odio y el resentimiento. Y lo único que desean es tener razón, aunque no la tengan. Por lo tanto, no discuta con burros, porque cuando la ignorancia grita, la inteligencia calla.